Hola, espero se lo estoy pasando bien. Que sean felices. Para mí fue otra noche de gallero. Estuve mal también esta noche. Tengo un poco de problema con la comida o el problema del viajero. No sé cómo llamarlo, pero así es. Hoy tenemos muchas aventuras. Y si quiere venir con nosotros, tenemos que ir a ver una casa rodante. Aquí está la familia de sorpresas caminando. Ahí está la prueba. Tomé un litro de suero. He necesitado también tomar medicamento. Así es. Pero tengo la fuerza, las ganas de ver esa casa rodante. Parece buena. ¿Quién sabe? Puede ser nuestra nueva casa. Caminando encontré sorpresa de la naturaleza. No sé cómo se llama esta flor. Si alguien lo sabe, me va a informar. Así mi conciencia sube. Es muy bonito, la verdad. Miren qué flores. Hola. Hola. ¿Cómo pasa? ¿La torta? Cuacolota. Se llama cuacolota. El bollillo con adentro camales. Se llama cuacolota. ¿El bolillo? Sí, voy, voy. ¿De qué hay? ¿De qué hay? Verde. Mejor mol. Vamos de mol. Sí, sí. Igual el tubo. Igual me alegra. Ay, gracias. Solo se acerca de persona buena. Ah, ¿cómo que? ¿Cómo que? ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? Sí, porque conmigo es aquí para mí. ¡Ve, ve, ve, ve! Ay, mamá, me alucinó. Porque hay calor. Sí, hay calor. Me alucinó, ¿verdad? Sí, gracias. 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 Me tiene duro, mamá. Me tiene duro, mi hijo. Estamos aquí en Tasqueña. Necesitamos tomar dos metros. Un camión. Por ahí, 20 minutos caminando hoy. Ya llegamos. Metro, ya el camión. Vamos a llegar. Después de 20 minutos caminando. Ahora, el camión. Vamos. Por ahí, los nueve, los nueve, los nueve, segunda y cuarta por el perro. Vamos a ir a por aquí. A ver si no están en el fondo. ¿Yo qué? Vamos a ver. Gracias, muy amable. Entonces, aquí hay indios verdes. Me encanta porque es verde. Es una broma fea. Ya dijeron dónde tomar el camión. ¡Ah, cuánto bonito es! Andale. Ahora, vamos a tomarlo. Y vamos a ver lo que va a seguir. Bueno, entonces. No era por ahí. habíamos preguntado a los jefes, ven y dijeron de irse por aquí aquí estamos, vamos adelante estamos en el estado de México, sí, he preguntado si es peligroso y el señor me ha dicho la noche pero seguro se ha puesto ayer, no lo sé, esperamos que no sea peligroso, no va a pasar nada ahora tenemos que caminar, 20 minutos, en ese camino, miren que belleza todo ese color en la montaña, increíble, los juegos de una peli de horror la ciudad es zona abandonada, me encanta, mire ese tanque de agua, es el Far West, es increíble esa zona los árboles abajo y la casa es pintada por arriba de color viola, amarillo, verde, wow y como estamos con las sorpresas caminando, están viendo sorpresa en ese camino hasta a la casa rodante a mí me gustaron las casas coloradas, es la montaña que se lleva por arriba, es increíble wow, los árboles también ahí, color amarillo y verde, me encanta, qué bonito que está también se tiene una enfermedad, tiene su belleza de colores, lo aprecio mucho la verdad también la muerte, tiene su vida adentro y su belleza en la vida después wow, increíble, esa sí es una obra de agua, qué cara, increíble, con los hombres ahí arriba wow, qué detalle, también aquí, el hombre que se amarra y aquí, wow, miren qué detalle y las piernas así abajo, es así, de verdad, es una cosa increíble, puedo decir que esa sí es una sorpresa caminando una, una, dos, dos ah, ok, a la tercera, a la izquierda gracias, oh, qué cara increíble, wow, me encanta esta zona he tenido mal a la barriga, he tenido que hacer mis cosas en medio de la mesa y había hormigas que me picaron en todo lado oh, esa vez sí dolió estamos aquí adentro, oh, miren, eso sí está el panorama por aquí, ándale entonces me dijeron de ir por acá, el señor está aquí y había escrito, métanse pero yo lo leí, métanse entonces no te di qué significaba eso mal día del italiano, pues entonces ya llegamos vamos a ver, aquí está, parece padre aquí está, aquí es donde se duerme y aquí estamos, nos sentamos aquí sí, te amo parece bien aquí hay la cocina y aquí hay el baño así, estamos de regreso regresamos en Uber Diego está bien cansado creo, vamos a saludar aquí porque ya Diego no ha alcanzado y tu niña hay pétalos de rosa roja en la calle ¿qué pasará hoy? el pueblo de la Candelaria ¡Fiesta! sí, es siempre fiesta ¡guau! sí, es siempre fiesta ¿está buena? ¡ay, qué bien! hay también la policía que nos cuida ¿te gusta la música? ¿te gusta la música? mira, qué composición de flores ¡guau! 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 ¿quieres comer? ¿te gusta la música? ¿qué es? ¿te gusta la música? ¿te gusta la música? ¿te gusta la música? ¿te gusta la música? es otro día él está ahí esperando que llegue la comida quiere comer un taco de longa misa ayer estuve bastante más no he hecho un buen vídeo cuando estaba en la casa rodante quería hacer más pero no me sentía bien desde ahí era preocupada para mí es que tomé un medicamento errado y me ha hecho daño entonces tenía un momento que estaba bien donde grababa los vídeos y que me ve que estoy feliz porque me encanta ser vídeo ¡bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Cuánta belleza hay en el mundo! ¡Que viva el Señor de la preciosa sangre! ¡Que viva! ¡Es mucho calor hoy! ¡Muchísimo! A mí se divierte. Siempre encuentra a alguien con quien jugar. ¡Qué bonito es ser niño! Hacemos amistad en un segundo. También nosotros, adultos, debemos aprender muchísimo de los niños. Enseña a disfrutar la vida al 100%. No siempre es fácil, porque tenemos muchos pensamientos, muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer. Siempre tenemos en nuestro corazón una guía que nos ayuda para ver el enfoque de la luz. Aquí están regalando las palomitas para la niña. Ok, una nada más, una nada más. ¡Gracias! Es una persona muy amable. Si toda la policía fuera así, aquí estamos bien, ¿verdad? Claro que sí, para resguardar la seguridad. Gracias. 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 Es una banda de Michoacán que canta Ay, la niña se está divertiendo Ay, qué linda Ahora, Diego, dejamos ser y corrido Está triste La verdad, sí, es la vida Hay que ir adelante Vamos a comer algo Pero todavía tenemos que comer Y son las cuatro de la tarde Hay que comer Así es, así es Los come todo tú Ok, a ver, a ver Será muy rico, eh Me la ronchera, sí Profesional el señor aquí Se comió toda la carne Ahora se ha ido a probar la habanera Es habanero con manzana Esa sí va a picar Voy a probar Ya empieza a picar Buenísima La segunda salsa te voy a probar del señor La salsa con cacahuate A las del año Oh, wow Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me pica más esa con cacahuate Voy a llorar Tercera voy a probar la verde Eso pica más atrás Es el picante como tal Tostado No sé si quieren que muera así en la calle No, no es una escalera Es que se cayó Hoy se rompió O no Entonces ahora estamos aquí Esto es una muy buena pesquería Toda la gente que come pescado Vamos a comer un poco de pescado La niña quiere comer toda la saladita Y Diego está muy cansado Porque ayer estuvo mal Yo, yo, papá Esto yo quiero Ten que recuperar del esfuerzo de ayer Lo 27 es una que lo como Para también depurarme un poco Empiezo a tener hambre Y quiero comer un poco Es que tuve una deserra Muy fuerte Muy, muy fuerte No paraba No paraba Y erraron medicamentos Ah, se ha hecho una torre alta Wow Con la saladita A ver, a ver Ay, el empapelado Ay, provecho Creo que está riquísimo Diego, mi hamburguesa De pulpo Am, mam, 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 mam Qué rico Cosa de pulpo Sí, Diego comió rico Ahora tiene energía para la subida Ella lluvia un poco Ahora estamos regresando en la casa No era 100%, me enfermé un poco Tengo un cuerpo alimentado de la energía vital Que me va a regalar el universo Ahora es el momento Ahora es el momento de saludarnos Aquí está la subida también Aquí está, eh Y nada, espero que me has conocido más como persona Quiero que vea lo que soy La parte buena y la parte mala Gracias por estar aquí Gracias por vender este canal especial Son ustedes que le dan vida a las esposas caminando Que le vaya bien a todos Y nos vemos en una otra aventura Hoy aquí en la calle Hay fiesta, hola Otro juguete Ah, otra fiesta Papas fritas Carabelo en italiano Wow Papitas Hay también plátano Listo para la fiesta Un ratito Yeah Así se hace Hola, Amy Bueno, опасas